Hola que tal a todos Aquí estamos una vez más Haciendo videos de Buscando series coleccionables Tenemos 3 bandos de 2 dólares Y vamos a buscar Series coleccionables Vamos a ver que los encontramos Este seria el video 312 Mira aqui para empezar El billete es 884,884 También es trino Porque nada mas usa el 4,8 y el 0 Y tambien puede ser Que el 488,488 O puede ser 884,884 Muy buen billete A alguien le va a gustar por supuesto Y lo va a comprar En internet Vamos a guardar Como si fuera un trino Y no me lo repetivo Si Aquí Que nos happy ... No noscampan Deja Deja un retenedor de libros o bookends que empieza en 07 y termina en 07 nos miramos los primeros dos dígitos y los dos últimos dígitos estaría mejor si fuera de tres dígitos gracias saludos para la gente de Puerto Rico que están comunicándose bastante de Argentina gracias por escucharle like y comentar siempre a la gente de México Honduras, Belice, Guatemala, Salvador en especial unas personas en Houston, Texas aquí en los Estados Unidos saludos saludos a la gente de España gracias por permitirme llegar hasta su casa en Checoslovaquia tengo unas personas en Checoslovaquia que están comentando por ahí gracias y Polen Polen hay una persona ahí que nos mira de un lugar numismático de un lugar numismático gracias y también tenemos varias personas en la India en varios lugares de la India gracias gracias por comentar y por mirar los videos y compartirlo también hay un aumento más de mujeres que están mirando estos videos que están entrando en la numismática y claro que sí, sí se puede mujeres siempre son muy inteligentes saben dónde dónde está la plata y son pues mucha suerte a lo mejor encuentro un billete mejor es que yo suerte para todos al buscar y aquí estamos intentando encontrar algo un buen billete que nos traiga un buen rendimiento este podría ser una fecha de nacimiento 1934 día 28 mes 7 número 1 de suerte lo que pasa es que es del 34 ya serían 66 años más los 18 y no estoy juntando ya del 34 nada más del 40 por arriba solo solo es un reteneo de libros con el número 16 lo guardamos así un reteneo de libros un reteneo de libros un reteneo de libros un reteneo de libros de libros un reteneo de libros un reteneo de libros aquí en california, estos los guardo y eso es lo bueno de buscar en billetes circulados que te puedes encontrar billetes del 76 vamos a ver 1997 febrero 19 no puede ser 21 de septiembre esta muy bueno esta crispy billetes si ha sido circulado se mira aquí un lado un poco pero esta levemente circulado esta muy bien otra leve de nacimiento en 1992 día 24 de febrero esta bien lo guardamos bueno, cumplimos con el primer rando en este mando encontramos 1,2,3,4,5,6 solo marcamos 6 para reponerlos después y proseguimos aquí con la otra mira, este es otro billete de 1976 aquí esta la fecha y es de california también y es de california también ya 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 Aquí está un retenedor de libros, es muy mala condición, pero es Cleveland Ohio, no es muy común, lo voy a guardar. Podría haber sido una fecha de nacimiento en 1961, mes 6 y 3, pero no me voy a guardar. No me gustan con dobles números, o no los usamos, o no los recojo. Aquí está uno que repite una cifra de tres dígitos. El 564 y 564 se repite. Lo voy a guardar. Este es 564 y 546. Es algo diferente. No lo voy a guardar. Ok, en este sí. Bueno, 1977, abril 22, número 76, fecha de nacimiento. 1974, día 14, mes mayo, número 76, también es fecha de nacimiento. Este estaba formando un radar, el 0, el 0, el 6, el 6, el 3, el 3. 9, nada más aquí lo hizo un estado en medio. Estamos cerca de encontrar un radar. Ya hace bastante tiempo que no encontramos un radar. No hay un radar. No hay un radar. No hay un radar. No hay un radar. Continuamos. Un radar. Gracias. Ajá, miren lo que nos acabamos de encontrar, tienen las esquinas un poco dobladas, bueno esta no ha tratado, pero miren este es un radar, esta en una condición con esquinas dobladas, ha sido doblado varias veces, tiene dos dobleces o tres en medio, y todas las esquinas están dobladas, especialmente las de arriba están en muy mal estado, es de Atlanta, Georgia, no es muy común, cero, de esta manera miramos que es un radar, tanto el lado izquierdo como el derecho va hacia adentro, cero a la izquierda, cero a la derecha, tres a la izquierda, tres a la derecha, cero a la izquierda, cero a la derecha, ocho a la izquierda y ocho a la derecha, es un radar, es un radar y es un trino, porque usa el cero, el tres y el ocho solamente, tenemos trino, trino, radar y de Atlanta, son, andaría entre los 23 a 28 dolares, quizás 29 dolares, ahí lo tiene, un radar, algo especial, porque han pasado varios videos que he hecho, y bastantes a los que me siguen, pueden haber mirado que no, no es tan fácil encontrar un radar, y aquí salió, y no está en muy buena condición, pero lo aceptamos, claro que sí, y proseguimos, buscando más radares y estrellas, un retenedor de libros, con el número 11, auctions, también lo guardamos, le vamos a ver a creo que estoy yendo un poco despacio voy a hacerlo un poco más rápido voy a hacerlo un poco más rápido voy a hacerlo un poco más rápido la fecha de nacimiento día 19 de febrero de 1946 vamos a ver cuántos hay aromas uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho ocho billetes y ya acabamos con este bando con este cerramos el video tengo una paciencia un billete de estrella aquí está la estrella final de la serie ok, ese es, muy bueno es lo que vamos buscando y otro billete de 1976 bicentenario aquí está el 76 distrito 12 de San Francisco también lo guardamos con este cerramos y Gracias. Una serie consecutiva, pero no estoy juntando series consecutivas. A menos de que me atraiga mucho. Este está descentrado, está en lo blanco del papel, del frame. Está más poquito aquí, más grande allá. Pero no lo voy a guardar, tengo varios de esos ahorita. Lo voy a dejar ir para que alguien más delante lo agarre. Este está perfecto, mi amor. El año 2009, mes 8, día 7. Qué les parece? Y es del 2009 el billete. Y de New York, está muy bien. La fecha de nacimiento. Día 17, mes 7, 1954, como el número uno de suerte. No, nada. No. 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 No existe. Este es un trino, pero tiene manchas como de molde, solo no quiero eso conmigo. Otra estrella. Estos son de tres dígitos. Mira, 886, 886. Lo guardaron, está todo circulado. Lo guardaron, está todo circulado. Lo guardaron, está todo circulado. Mira, 312, creo que es este. En este encontramos cuantos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gracias por mirar mi video y compartirlo. Mira, ya está listo.